Evo con tristez dos mil besos A recordarte madre querida Pero mis versos son descalzos Porque eres digna y eres vida Te reclamo a cada instante Porque eres santa, porque eres noble Y de rodillas perdo te pido Por no haberte correspondido La dicha grande que hay en mi alma Está adornada por flores rojas Eres mi vida y estás con vida Dios te conserve eternamente Los pajarillos vuelen al cielo Pidan al divino que mi madre viva Los pajarillos vuelen al cielo Pidan al divino que mi madre viva 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.